Hola, soy el agente Berigüete y os voy a explicar cómo cambiar la intensidad de la vibración en vuestro Note 3. Para cambiar la intensidad de vibración de nuestro Note 3, tendremos que entrar en los ajustes, en dispositivo, tendremos que ir a sonido, y en sonido tendremos la opción de intensidad de vibración. Aquí podremos elegir la vibración para las llamadas entrantes de notificaciones o al pulsar en la pantalla, y a cuanto más alta la pongamos, más vibrará el teléfono. Esto sirve, pues si lo llevas en el bolsillo y con la vibración normal no te puedes enterar, puedes subirlo y notarás que la vibración aumenta en intensidad.